Tócate para que no te toques. El cáncer de mamas es preventivo y tiene cura. Ayúdate para que nunca te toque a ti. Tócate para que no te toques. Tócate para que no te toques. El cáncer de mamas tiene cura. Ayúdate tú misma. Feliz día. Tócate, cuídate. Tócate, cuídate. Cuídate, tócate para que no te toques. Tócate para que no te toques. El cáncer a tiempo tiene solución. Cuídate y tócate. Tócate para que no te toques. Previene. Tócate para que no te toques. Tócate para que no te toques. Tócate para que no te toques. Tócate para que no te toques.